Claro que sí, los invitamos, porque lo más importante en esto, bueno, pues es que hay la necesidad de que tengamos ya promotores turísticos, que posteriormente, bueno, pues también ellos pueden ser guías de turistas, cuando se certifican a través de algún curso de capacitación, que lo buscaríamos de manera gratuita por parte de la Secretaría de Turismo Estatal. Entonces, aquí en la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, los invitamos a que se vengan a anotar, para que puedan ser promotores turísticos, para que nos puedan ir, se puedan ir involucrando en el área del turismo del municipio, y que también eso les sirve a algunos, por ejemplo, de las escuelas, que como su servicio social, no somos, o sea, no es de exigencia de que a fuerza a cierto determinado tiempo de horas, sino nos adaptamos a lo que ellos mismos quieren, ¿no?, para que podamos ir dando, y en el caso nuestro, ya se ha liberado a algunos estudiantes el servicio social, algunos nos ayudan como promotores, otros nos están dando algunos proyectos que tienen, para el desarrollo del área tanto turística como económica, y entonces, pues, aquí ahora sí que están las puertas abiertas, la gente que quiera sea bienvenida, y en la Oficina de Turismo y Desarrollo Económico los esperamos, para que puedan apoyar tanto a su municipio, como también puedan obtener su liberación del servicio social, que a veces se los piden en las escuelas, pues, nada más, que seguimos ahora sí que en la actividad turística, y que con toda confianza, saben ya que hay ahí algunos trípticos o polidípticos, con la información de los atractivos que tenemos, y ya sea aquí en la dirección del turismo, pueden pasar a, pues, para informarse, para saber un poco más de lo que tenemos, y también de las actividades que hay, y también en el módulo de información turística, pues, también ahí hay la información de lo que se tiene en los recorridos que se pueden hacer, para visitar algunos talleres, para visitar algunas haciendas, la iglesia, la capilla de Lourdes, la barca de la fe, algunas ganaderías, talleres del queso, de la plata, la madera, el pan artesanal, entonces, yo creo que sí, pues, aquí seguimos a las órdenes, y con mucho gusto para atenderles.